En este sentido, la policía de Nueva York busca a los autores de un ataque contra un peatón cerca de Times Square. Mira aquí las imágenes, se ve como uno de los jóvenes le pega con un palo por la espalda a un hombre de 62 años que cae tras esta agresión. Y acto seguido, otros cinco se acercan y lo apuñalan. No puede reaccionar la persona. El grupo abandonó después de la escena y se fue, los va a ver muy tranquilamente. La policía está ofreciendo una recompensa de 3 mil 500 dólares a quien ayude a encontrar a los autores de este ataque. Las autoridades informan, esto es lo bueno, que la víctima está en condición estable.